¡Queremos solución! ¡Queremos solución! Cansados de mentiras y engaños, los alumnos de la Universidad Autónoma del Perú decidieron bloquear el kilómetro 16 y medio de la carretera Panamericana Sur. Esto debido, según dicen, a que han sido estafados por la mencionada Casa de Estudios. El problema es que la Universidad Autónoma del Perú nos ha estafado, ¿por qué? Porque ha estado enseñando varias carreras que no ha debido enseñar porque la SUNEDU, que es una entidad nacional, no le ha dado el permiso necesario para que enseñe y no se está enseñando durante tres años. Es decir, los títulos que emita la universidad no tendrían validez, lo cual sin duda perjudica a cientos de estudiantes que se encuentran incluso a mitad de la carrera. Nos dicen, ¿la solución cuál es? Que la Autónoma nos va a enseñar, pero vamos a figurar con el nombre de la César Vallejo. Nosotros no queremos esa solución, nosotros queremos nuestro reembolso porque acá hay una calidad pésima de enseñanza en la Autónoma del Perú. De acuerdo a los alumnos, la universidad solo propone dicha solución porque forma parte del consorcio de universidades de la César Vallejo. Además, otra de las razones es que se niegan a reembolsar el dinero para que acudan a otra universidad. No se preocupe, señores, vamos a hacer su examen de suficiencia, le vamos a dar prácticamente el balotario para que ustedes hagan su examen y pasen con el mismo círculo a la César Vallejo. Pero, ¿qué pasa si yo no quiero la César Vallejo? Ah, ya tendrás que con tu dinero ir a otras universidades a pagar tu examen de suficiencia. Los estudiantes denunciaron además que el traslado a la Vallejo solo sería un saludo a la bandera. Vamos a dar el examen de la César Vallejo y no vamos a estudiar en la César Vallejo, vamos a estudiar aquí mismo, aquí mismo, y dice que van a abrir un pabellón exclusivo para los alumnos afectados y que van a dar el examen. Para un pabellón chiquito, para un pabellón pequeñísimo, para ocho carreras. Intentamos recoger la versión de las autoridades de la universidad, pero no fuimos atendidos. Se espera que en las próximas horas se produzca un pronunciamiento, pues finalmente los perjudicados son los alumnos que hoy han perdido años de estudio que no tienen valor.